¡Vamos, vamos! ¡Sígueme! Aquí ante nosotros está el invento tecnológico más asombroso de los últimos días. Esa que no parece gran cosa, pero se supone que funciona. Veamos, quiero mostrarte a ti y a mi yo más joven, cómo el sacrificio y la Santa Cena nos acercan a Cristo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Holiday Tercer Barrio, Soleil City, Utah 1958 ¡Au! ¡Estoy aquí! ¡Un Cadillac Clásico! ¡Au! ¡Aquí estoy! ¡En la Capilla Vieja! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No es broma! Yo no puedo creer. Aquí estoy con el pelo muy corto y con mi amigo Phil. ¿Papá? ¿Papá? Tú estás... Ese soy yo, pero... Me veo tan viejo. Hola, Steve. Hola, Steve. Phil, ¿nos dejas un momento, por favor? Sí, claro. Dejaré que hables... ...contigo. Gracias, Phil. Dime, Steve, ¿qué estás haciendo para prepararte para la Santa Cena hoy? Llenó las copas de agua. ¿Te has preguntado cómo la ley del sacrificio preparó al Israel Antiguo a mirar hacia Cristo? No. No. Eso pensé. Pero lo podemos cambiar. Ben, quiero mostrarte algo. Oye. ¡Espérame! Esto, mi joven, yo, es la última tecnología para viajar por el tiempo. Yo sé, yo sé. No parece gran cosa, pero espera a ver lo que hace. Desierto del Sinaí, 1450 años antes de Cristo. ¡Cielos! ¡Ven! ¡Cielos! ¡Esto... ¡Esto es fenomenal! Estamos aquí para hacer una ofrenda. Ben, escoge un cordero. ¿Este? Es hembra. ¿Y? El cordero es un símbolo del Salvador. Dime, ¿qué debemos buscar sabiendo lo que tú sabes de él? Debe ser macho. Sí, ¿y qué más? Debe ser perfecto. ¿Cómo sabremos lo que es un cordero perfecto? Tiene que ser sin mancha ni defecto. Esa es un buen cordero. ¿Puedes pagarle? Es tu ofrenda, Steve. Tienes que hacerlo tú. ¿A dónde ahora? Hacia allí, al tabernáculo. ¿Sabes, Steve? El Señor requirió sacrificios de animales desde el tiempo de Adán hasta la crucifixión de Cristo. ¿Quieres decir que siempre tuvieron el sacrificio de animales? Lo primero que hay que hacer, Steve, es presentar el cordero al sacerdote. ¡Suscríbete al canal! Ahora pon tus manos sobre la cabeza del cordero, Steve. ¿Por qué debo hacer eso? Es así como lo dedicas a Dios. El cordero es un sustituto tuyo. ¿Por qué necesito un sustituto? Hay ciertas cosas que no puedes hacer por ti mismo. ¿Qué hizo el Salvador que no puedes hacer por ti mismo? Murió por mis pecados. La expiación es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador que pueda actuar como nuestro sustituto. No, 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 no. ¿Para qué es esto? Tienes que matar al cordero, Steve. ¿Por qué tiene que morir? Si no ha hecho nada malo. ¿Tampoco el Salvador? ¿Por qué el único ser perfecto que ha vivido en la tierra tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir? Sólo una persona perfecta, como el Salvador, podía ofrecerse como perfecta expiación. Sólo al depender de su ofrenda, podemos ser perfeccionados. Él murió para satisfacer las demandas de la justicia, para extendernos misericordia. Y lo hizo voluntariamente. No, no, no. No, no. No. Es mediante su muerte y su sangre que nosotros vivimos. Entiendo. ¿Cómo te sientes? Yo no lo sé. Aprecio un poco más lo que el Salvador hizo. Sabes, se requiere un sacrificio personal de tu parte. Nosotros no tenemos acceso completo a la expiación sin una ofrenda de nuestra parte. El animal no solo representaba a Cristo, sino también a nosotros mismos. Necesitamos estar preparados para sacrificar todo por Dios. ¿Quieres decir, dispuestos a morir? Sí, sí, en cierto sentido. Deseosos de dejar morir nuestros pecados. Dime, ¿deseas entregarte por completo a Dios? No lo sé. Espero que sí. No es fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios requiere. Steve, esa es nuestra parte del sacrificio. ¿Por qué no nos comprometimos personalmente como hoy? Sí, lo hacemos. Creo que ahora entiendo. Dime, ¿qué significado tienen para ti el pan y el agua? El pan me recuerda al cuerpo del Salvador. Yo puedo resucitar. Él derramó su sangre por mí, para que mis pecados sean perdonados. Entonces, ¿cuál es tu ofrenda personal para el Señor cuando participas de la Santa Cena? Supongo que guardar sus mandamientos y tomar su nombre y siempre recordarlo. Bien, ¿esa es una ofrenda aceptable? No sé para ti, pero para mí es muy difícil siempre hacer lo correcto. Sí, entiendo. No serás perfecto, pero si ofreces un corazón quebrantado y un espíritu contrito, el Señor aceptará esa ofrenda y así podrás acceder al total sacrificio del Salvador. Hora de irme. Fue divertido. Ahora que recuerdo, no te molestes en invitar a Michelle al baile. ¿Y por qué? Se casa con Phil. Y cuídame bien. Centro Marriott, Simposio del Antiguo Testamento. 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 Centro Marriott, Simposio del Antiguo Testamento.